Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar, sé Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar, sé Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar, sé Cómo me gusta verte caminar, sé Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar, sé T mieszante nunca me va a buscarte pensar, nadie me pa' Cómo me gusta verte caminar, sé